Este era un hangar prácticamente abandonado, lleno de grietas, de goteras, con un piso de tierra. Había sido incautado en un operativo de la ley 1008. Desde el año 2013 el gobierno nacional impulsa el patrullaje aéreo para la seguridad ciudadana. Es por ello que en Santa Cruz y luego de trámites administrativos un hangar que fue decomisado en narcotráfico hoy opera para la prevención de delitos. Nunca antes en la historia de Bolivia la policía ha recibido infraestructura, motorizados, helicópteros, cámaras de videovigilancia, GPS y una serie de dispositivos para hacer más eficiente su trabajo. Ecuador y Bolivia en ese orden son los dos países que en Sudamérica más han reducido su estadística de criminalidad en los últimos cuatro años. La inversión es aproximada a los cuatro millones de bolivianos que fue destinado a la refacción de los ambientes, mobiliario, equipamiento, la obtención de simuladores de vuelo y la reparación de tres aeronaves. Va a servir de mucho para que la policía de este departamento preste un servicio más eficiente a nuestro vecino, a la población para llegar a combatir todo ese delito y todos esos flagelos delincuenciales. Con una misión netamente específica para ejecutar operaciones aéreas de apoyo, de prevención, de auxilio, de rescate y obviamente de seguridad ciudadana. Estamos seguros que la prevención es la solución a cualquier problema de inseguridad. Gracias. 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 Gracias.